hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a otro vídeo review como pueden ver en esta ocasión tenemos la última que va a salir sobre este a un precio normal por así decirlo de la línea search figuras de tor de la red o el tron la la versión del aero del tron como ven el empaque es muy similar a lo que hemos visto anteriormente en otras figuras inclusive de hecho tiene un loguito bastante interesante muy bonito muy bien diseñado con ciertas letras esa parte vemos una bonita imagen de todos aquí otras bonitas imágenes bastante conocidas estas ya ya las hemos visto bastante me parece que es más ancha en este caso tiene como un cuarto más de las anteriores en esta parte nada más bien en search for art store del loguito de avengers aquí más partes en chino japonés que no entiendo pero bueno nada por aquí nada por allá así que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que y bien aquí está fuera de su empaque como pueden ver tiene muchísimos detalles son así ahora vamos a ver más de cerca pero a mi consideración es buena de hecho viene a cobrir el espacio del mismo autor en esta serie de search figuras de bandai y a mi consideración no hay una figura prácticamente no veo ninguna que sea una una excelente representación del actor de chris herbert o como se llame las únicas que he visto que es realmente son excepcionales son las de hot toys pero en esta escala no no he encontrado ninguna que tenga tanta calidad en el diseño está bien pero hoy te lo vamos a checar quizás hay algunas inconsistencias y bien aquí está nuestra figura más de cerca realmente no hay mucho parecido con el actor que hace de thor en estas películas de los vengadores y de las mismas películas de thor a decir verdad hemos visto este detalle también en la figura de capitán américa que no guarda mucha relación pero a decir verdad en cuanto el esculpido es bueno quizás si no buscan una figura que se parezca a thor y al actor este puede pasar pero como pueden ver tiene buenos detalles se le puede ver inclusive sus arrugas en la frente también muy bien esculpido la nariz quizás la barba no no se logre ver muy bien que digamos realmente a luz natural se ve bien pero un poquito más brillante casi no se le nota de hecho se puede ver con que no tuviera barba en esta parte en el otro lado donde brilla en cuanto al diseño es bastante bueno se puede ver sus partes de estas partes que quizás no brillen tanto de hecho me hubiera gustado que tuviera un color más más brillante se ve bastante opaco en estos botones y se ve bastante brillante es tiene bastantes detalles en todas sus todos su vestimenta de hecho es una buena representación tanto con el mar 45 lo hemos visto que tiene buenos detalles en todo su ropa en tanto su armadura por así llamarlo muy bien hecha decir verdad tiene más calidad obviamente que una de hasbro así que no puedo quejarme el precio es un poquito elevado pero realmente es una buena serie de bandai con estas de los vengadores quizás en otras deje un poquito que desear en este caso pues se puede ver bastante bien de hecho aquí en la parte de atrás se puede ver su cabello de hecho el cabello está muy bien moldeado a mi consideración de hecho guarda un poquito de relación con otras figuras pero si está muy bien hecha se puede ver su coleta y de hecho se ve bastante bien el cabello muy brillante también compartes en café quizás ahora sí que de lado si se parezca un poquito a crecer world este no los no lo pronuncio bien pero se ve bastante bien a decir verdad un poquito sencillo su traje pero pero realmente si cumple bien este diseño bastante bien hecho es lo que me gusta de estas figuras que tenga más calidad que la normal el plástico es bastante suave muy agradable al tacto no tanto tan tosco quizás haya algunas inconsistencias como les decía el tono de sus brazos y de sus manos se logra ver un poquito diferente al rostro y se nota más bronceado no sé por qué quizás es la cámara pero éste no se nota tan oscuro y bien nuestra figura de torte es explorar bien con estos accesorios viene con más o menos lo que vimos con capitán américa viene con esta arma para apuñalar yo no es eso y de hecho esta parte es complementaria al mismo el mismo martillo para dar el efecto de que está volando o algo por el estilo también viene con un par de ojos intercambiables bueno vamos a checar también este un detalle que hay en alguien en algunas par de manos extras también con las palmas más abiertas con el puño cerrado para sostener el miau miau ya no sé cómo se cómo se llama o como se le dice no estoy muy seguro la pronunciación y también obviamente con su martillo y miau miau y como ven este también está dividido en la capa pero vamos a checar también tiene articulación como les decía este bien con esta mano junto con el hecho la correa del mismo martillo también tiene bastantes detalles le puede ver muy bien el color bien definido en las partes de las líneas bastante plateadas este accesorio de hecho tiene una particularidad de hecho se puede notar que está pegada pero también se puede separar quizás para no comprometer la integridad de la misma pieza también con los ojos intercambiables de hecho estos ojos miran hacia cada lado está es para la izquierda y está para la derecha o a su derecha y con las palmas más abiertas de hecho tiene una excelente calidad muy bien definidos sus sus uñas muy bonitos también con los puños cerrados pero también tiene estas separaciones para sostener el mismo martillo y obviamente viene con su martillo característico el miau miau de hecho me gusta mucho este diseño me parece que tiene ciertas letras esa es la única a la que le he visto tantos detalles muy bien cuidados no es daica sin nada por el estilo pero brilla bastante bien muy metálico el color de hecho se logra ver bastante bien estos detalles muy bonito decir verdad me gusta mucho esos detalles también en la parte del centro en ciertas letras que no se logran apreciar muy bien pero los tiene muy bien ese detalle también los colores muy bien definidos en el mango también su correa muy bien hecha y como les comentaba también viene con su capa o puede notar está separado en estas partes o ven se puede remover ambas partes de cada lado no estoy seguro para qué lo hicieron quizás para darle mayor estabilidad o quizás para guardar un poquito de seguridad en cuanto que no se vaya a romper o algo por el estilo pero es bastante agradable al ser verdad es no sé un poquito duro un plástico bastante sencillo no tanto corriente pero sí bastante sencillo muy delgado de hecho se puede escuchar no sé qué se compara pero el plástico es bastante simple me hubiera gustado que tuviera una capa de tela obviamente con alambres pero desafortunadamente se les ocurrió poner esta no está mal pero también este hubiera preferido otra cosa a este plástico como ven bastantes articulaciones de hecho estas tres y también la capa se puede hacer para atrás pero te lo vamos a checar para colocárselo tiene esta pequeño esta pequeña unión se tiene que jalar un poquito en la parte de atrás bien este pequeño orificio también para colocarla y ya estaba con su capa completamente armado y listo para pelear por si unas alas pero así le otorga un buen toque me gusta mucho para las poses de vuelo bastante bien este diseño como les digo también tienen se puede mover hacia atrás así que queda bastante bien para colocar los ojos adicionales sigue siendo lo mismo diseño que vemos con capitán américa se tiene que remover la parte de enfrente o también hecho la cabellera está unida a la misma a la misma articulación de hecho se tiene que separar por completo como ven ya no tiene ojos se tienen que elegir el que ustedes quieran como les digo este diseño es bastante curioso es bastante grande las los iris a diferencia del otro o de los otros de hecho se tiene que colocar enfrente tiene esta pequeña unión también con dirección es bastante simple colocar y poner ya como les comentaba tiene un diseño bastante curioso logra ver bastante grande sus ojos muy caricatures como no estoy seguro si sea un error o si o así ven vienen todas parece como si fuera la mitad un sapo voy a la humero simpson y estas para colocar la mirada hacia hacia el otro lado bastante simple pero aún así le otorga un buen ese detalle lo personal me hubiera gustado que estuviera otro rostro adicional para que tenga el martillo en sus manos también es bastante sencillo tiene una unión de bola y ya está y nada más el martillo se tiene que remover la parte de abajo para que entre perfectamente bien se va deslizando se le coloca la parte de superior y ya está bastante sencillo y aquí está todo ya con todos sus accesorios como les digo está bien no creo que sea la peor tampoco la mejor me gustan mucho todos sus detalles y también la calidad que guarda esas el rostro no se parezca tanto al actor pero a decir verdad de esta serie no se ha caracterizado en cuanto al rostro que tenga una gran similitud con ellos con esos actores pero en cuanto a diseño y funcionalidad realmente la recomiendo mucho estas figuras y bien en cuanto a articulaciones está muy bien articuladas déjenme decirle se puede mover de izquierda a derecha bastante bien a pesar de que tiene su cabello que le estorba pero así se puede rotar los 360 grados el cabello es ligeramente flexible para ayudarlo más a ese movimiento también se puede mover hacia abajo y hacia arriba de hecho tiene bastantes articulaciones tanto en el cuello en la cabeza tiene doble unión y se puede ver que tiene la articulación del pollo se puede mover hacia enfrente y hacia atrás el cuello está doblemente articulado de hecho se puede hacer hacia abajo y hacia atrás más el cuello le ofrece un buen rango hacia abajo hacia arriba este tienen que moverlo junto con el cuello y la cabeza para moverse hacia atrás y que no le estorbe esta parte es su capa y también su cabello así ofrece un buen buen movimiento en esta parte también tiene ligero ángulo inclusive a pesar de sus coletas su cabello largo que le estorba se puede mover bastante bien hacia los lados la capa como ya había mencionado tiene estas tres articulaciones por separado en la parte media y los extremos los bíceps se pueden rotar también se puede mover hacia adentro y hacia afuera tiene una articulación de mariposa como le llaman de hecho esto lo vimos con la figura del arkham knight de play arts pero en este caso tiene una articulación más más por así llamarlo redonda le ayuda bastante el codo tiene doble unión aún así le ofrece un buen movimiento panel es independiente y de hecho lo mueve junto con la mano así que le puede dar un más rango en la misma mano pero aún así se puede rotar inclusive se puede mover hacia arriba y hacia abajo y de acuerdo a la oposición se puede mover de lado a lado el torso se puede mover de izquierda a derecha pero como ven tiene una parte separada pero lo normal es que la pierda así verdad este diseño no me gusta del torso se puede mover hacia enfrente y hacia atrás muy ligeramente desgraciadamente como les digo esta parte es complementaria de hecho se puede mover también hacia enfrente y hacia atrás pero desafortunadamente es más fácil que la pierda de hecho se puede ver que lo esconde bien pero aún así entra bastante forzado hacia atrás ligeramente y hacia enfrente de hecho como les digo es más fácil que la pierda que a que esconda más el movimiento y también se puede mover de lado a lado pero como les digo ese diseño no me gusta para nada a decir verdad lo pierde con mucha facilidad así que es más fácil que se lo quiten a que la misma figura este se mueva bien con ella la pierna se puede rotar también se puede mover hacia abajo y hacia arriba se puede notar que tiene ese movimiento también también lo vimos con la figura de iron man todas las de iron man inclusive la de capitán américa así que la añadieron bastante bien para darle mayor patada y se enfrente muy buena se puede ver bastante bien y hacia atrás y las piernas están hacia hacia arriba de hecho casi no tiene split pero si las bajamos de hecho ofrece un gran rango de movimiento en estas partes bastante bueno las rodillas tienen un doble unión aún así el diseño le estorba un poquito nada más llega hasta los 90 grados los pies se puede mover de izquierda a derecha también hacia abajo y hacia arriba se puede notar también la punta del pie está articulada y también tiene bastante ángulo en esta parte y viene un pequeño comparativo entre dos líneas la figma y obviamente la de bandai como les mencionaba no tienen mucho parecido estas dos figuras de hecho ni siquiera las de marvel legends tienen gran semejante ambas tienen sus pros y sus contras a decir verdad me gusta esta en cuanto al rostro y también el diseño pero en cuanto a pintura me gusta la de figma de hecho me parece que es un poquito mejor bastante brillante sus colores muy plateados muy reflejantes este se ve un poquito más opaco no sé por qué pero como les menciono no hay figura perfecta de thor en esta escala lamentablemente ni siquiera la marvel legends tiene este nivel de calidad de la de bandai y la de figma de max factory y bien un poquito de escala con las otras figuras de bandai guarda una buena relación en cuanto cada uno de los vengadores de hecho se puede notar que thor mide más que capitán américa y de iron man de hecho más pequeño que holt y bien es el vídeo review de thor de la línea de search for arts de bandai en general es una buena figura no puedo decir que sea mala pero también no puedo decir que es la mejor guarda una excelente calidad como lo hemos visto en esta serie de tamashination tiene una excelente cantidad de articulaciones la pintura es realmente muy buena el esculpido también no puedo decir que es una representación exacta del actor que hace de thor en estas nuevas películas pero a decir verdad es un buen diseño del rostro me parece ser que estás por encima de las líneas regulares como de hasbro pero el precio quizás sea un poquito elevado para algunos aún así pueden esperar una excelente figura en general los terminados y la capa que es movible le agrega muchísimo valor a esta figura y bien muchas gracias por ver mi vídeo ojalá que les haya gustado si les gustó ojalá que le den like y se suscriban si ya están suscritos ojalá que compartan este vídeo y si no lo están ojalá que lo hagan para más figuras que están por venir y bien muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos hasta la próxima y bye y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!